Vale, buenas, mira, vamos a ver, voy a explicaros un poquito lo que yo llevo para las salidas así de entrenos, también vale para las carreras, pero las carreras habría que especificar un poquito más, pero bueno, para las salidas, un poco el montaje, listo, toalla, por si me mojo, una toalla, alguna barrita por si, luego para recuperar después, vale, alguna barrita, que estas son de adelgazar, en realidad no son, pero bueno, para tener algo que comer luego después, vale, llevo papilla también, por si tuviera que hacerme algo, bambas, las bambas que me tengo que llevar, el móvil, café con azúcar, ya mezclado, bueno, saqué un poco de húmedo, pero bueno, café con azúcar, que solo falta echarle el agua, con esto es para después si tienes sueño al volver a casa, vale, que han pasado muchas horas, estás muy reventado, tienes que volver a casa para poder recuperarte un poquito, vale, sería café con azúcar, aquí llevo más café, el agua correspondiente, el batido para recuperar después, que en este caso solo llevo puesta la leche, solo llevo la leche de soja, vale, que es un buen batidor de aquellos, vale, luego llevo el, lo que en teoría me pondré, que no va a ser uno de proteínas, sino va a ser tipo de adelgazar, porque como ahora estoy un poquito en plan dieta, es lo que le metería al batido de recuperar, que lleva proteínas, pero con poca caloría, vale, no sería un recupero, vale, eso iría ahí al saquer este, y este me lo tomaría justo después de acabar de correr, vale, como luego tardo en llegar a casa, mejor una hora, pues así ya voy recuperando, vale, más, eso ahí, luego llevo, por si tuviera que hacer isotónica, isotónica en polvo, mezclada ya, preparada, vale, todo eso ya lo llevo dosificado en la mochila, que ahora os lo explico, pero por si acaso, vale, que más, mochila, bueno, vamos a ver, yo ahora por ejemplo elijo, está el día así nublado, pero no creo que llueva, entonces la de membrana no me la llevo, me llevo cortavientos, yo la llevo aquí, si en el último momento decido, digo, hostia, que lo veo que no me fío, pues me cojo la membrana, que es esta, que no, cortavientos, y me apaño, vale, y me arriesgo un poco, vale, más cosas, chaqueta, para luego que tienes frío después, cuando ya has terminado, hasta llegar a casa, chaqueta, la chaqueta, vale, otra botella, por si acaso, que en la mochila solo me voy a llevar una, un softflash, vale, pero otro por si acaso en el último momento decidiera, que hubiera que hacer mucho calor y necesito dos softflash, pues entonces lo cojo, que no, nada, mallas, las mallas largas, si veo que hace frío, las mallas largas, que veo que admite mallas cortas, que yo creo que hoy admite mallas cortas, mallas cortas, que las que veo llevar, bueno, mallas, pantalón corto, vale, calcetines que me voy a poner, largos, también tenía unos cortos por ahí, pero bueno, nada, entonces luego, camiseta, camiseta fresca, creo que hoy admitirá camiseta fresca, y si no, pues, la otra gorda, vale, entonces, ¿la gorda cuál es? Pues esta, pero son 100 gramos más, vale, esta ya pesa, es una camiseta de manga corta, es manga corta, pero más gorda, sería como una térmica, pero de manga corta, el equivalente a una térmica de manga corta, exactamente, luego, las calcetites, más comprimidos que los normales, vale, frontal, en el último momento, este es el de emergencias, en el último momento elijo si se va a hacer de noche, probablemente se me haga de noche, entonces me lo llevaré ahora, si no voy con los de emergencias siempre chiquitines, chiquitines, vale, me pongo aquí que no se pierda, guantes, por si veo que la cosa se complica y voy y veo que va a hacer frío, entonces me pongo guantes, como hoy no creo que haga tanto frío, no me los llevo, pero si no, los llevo aquí preparados, vale, y igual, y la manta térmica, si lo veo la cosa jodida, pues me la llevo, que no, pues no, vale, más, mochila, mochila, llevo, un soft flash aquí con 500, vale, ya montado con la isotónica puesta, luego llevo todos los orejones, esto ahora los tengo que desmontar, porque los llevo aquí para que no se me sequen, aquí llevo 11 orejones, uno por cada media hora, como van a ser 6 horas, pues serían 5 horas y media, más de ahora hasta media hora que empiece con el primero, 11 orejones, isotónica para hacer 500, un gel de emergencia, hola, pegue, navaja de emergencia que va aquí, para que no suene, hola, y luego detrás, aquí, aquí llevo todo lo que es, lo que me tengo que colocar ahora, que son, el buff, los manguitos, el otro manguito, el gps, un poquito de 5 horas energy que me ha sobrado de montar, ahora os lo explicaré, de montar las isotónicas, y otro bus de cabeza, y luego en la parte de fuera, aquí llevaba, no, pañuelos, aquí, pañuelos, vale, que más, vale, en el otro lado, llevo, para montar otro bote de isotónica, llevo para 3 botes de isotónica, en teoría con 2 y algo, me apaño, o sea, que, en principio, era o gel o isotónica, en este caso, voy como isotónica y orejones, optimizando al máximo, y luego llevo, lo que es el pack de cafeína, digamos, que son, eh, 14 ml de 5 horas energy, que esto es para ponérselo a 500 ml de isotónica, para que haga la función del poco de la cafeína, no es más que eso, vale, y ya está, vale, luego llevo la mochila, por este lado aquí, llevo el bus, aquí metido, en este bolsillo, el bus, aquí, súper pequeño, vale, así un poco, digamos, bus ligero, o sea, hay bus, coño, hay cortavientos, me he liado, hay cortavientos, y luego llevo aquí, pero no sé si me lo voy a llevar hoy, ah, va vacío, hostia, pensaba que me había cogido uno lleno, hostia, lo llevo vacío, vale, vale, este es el vacío, este nada, tengo uno lleno, lo tengo en el otro lado, aquí, de la mochila, lo tengo aquí, con las sales, en este bolsillo, sales de bicarbonato de sostar, y magnesio de recuperar, magnesio líquido, vale, bueno, pues ya está, voy a ponerme todo, que no me da tiempo, vale, pues así ya sabéis un poquillo todo el montaje, cuando uno se va por ahí a correr, lo que te llevas, vale, venga, hasta luego, o hasta otra.